¿Cómo fue la repercusión? Pero tampoco tenían que aportar nada más que las ganas. Hemos tenido durante el año aproximadamente 600 participantes, de las cuales en el día de hoy aproximadamente 250 están recibiendo certificados de asistencia. ¿Cuáles fueron los oficios que más se demandaron? Y el de Urdiraña, que es un oficio por ahí difícil, que es el que se trabaja con los clavos, fue uno de los más demandados y los tradicionales, como es peluquería, corte y confección. Y lo bueno que tuvo este taller es que también nosotros hicimos un enfoque en la parte psicológica, si se quiere, y emocional, en donde trabajamos con el autoestima de las mujeres, porque es muy importante tener a las mujeres contentas y felices, y de eso consistió este programa. ¿Y el otro año continúa? La idea es poder hacerlo durante todo el año que viene, más amplio, no tan solo en la capital, sino también podernos ir al interior de nuestra provincia. ¿Eso fue como una prueba piloto, digamos? Claro, claro, fue una prueba piloto donde comenzamos con dos vallos y terminamos con 13 vallos de nuestra ciudad capital. Sí, porque la verdad es que hay muchas inquietudes de parte de nuestras mujeres en todos los vallos, la necesidad de capacitarse, la necesidad de brindar respuesta tanto en su hogar, como ganarse unos pesos a través de un oficio, la necesidad de hacer algo, de sentirse útiles, y para esto está el programa, ¿no? Porque realmente es un apoyo para ellas, es brindarles una oportunidad, es brindarles un marco de contención también, y ayudarlas, ayudarlas como quiere nuestro gobernador, ayudarlas a que salgan adelante en sus propias casas, en su barrio, en su comunidad, ayudando también a otros sectores, porque muchas veces han hecho, han posibilitado ellos, por ejemplo, cuando había fiestas de 15, cosas así, de colaborar juntas para el cotillón, para las cosas que son necesarias para una fiesta, o sea, un trabajo solidario, que también ha sido muy bueno y vale la pena rescatar.